¡Hola niños y niñas! ¡Hola! Esperando que se encuentren bien en sus casas. ¡Hola querido estudiante! ¡Hola chiquillos! ¡Hola chiquillas! ¿Cómo están? Bueno, me presento para quien no me conozca. Soy Gonzalo Nadales, psicólogo del colegio. ¡Hola queridos estudiantes del Colegio Palmarés! Soy la Misami, encargada de convivencia escolar. A través de este video quiero saludarlos y decirles que los extraño mucho. Todos los días pienso en ustedes, recuerdo el timbre del colegio, cuando corren, cuando caminan, sus risas y sus caras de asombro cada vez que entro a las salas a conversar con ustedes. Les envío un abrazo grande y mucha fortaleza y paciencia. Todavía queda tiempo para pensar y ordenar nuestra vida. Me contacto hoy día con ustedes para comunicarles que vamos a estar pendientes en un año muy difícil el que estamos pasando. Tenemos que unirnos para que las cosas salgan bien entre la familia, el colegio y ustedes, para hacer las cosas que tenemos que hacer con muchas ganas, con todo el ánimo que tengamos. Entrando a que sus familias dentro de sus casas puedan encontrarse bien, en un lugar seguro, en estos tiempos que han sido bien complejos, bien raros, bien cambiantes, pero que también ha creado nuevos desafíos y que aquí como comunidad educativa y como equipo de apoyo estamos dispuestos a seguir cumpliendo y a seguir apoyando. A través de este link estaremos en contacto y quiero que sepan que cualquier duda que tengan, cualquier cosa que necesiten, alguna pregunta, alguna ayuda, no duden en contactarse conmigo, con la Miss Clau. Le quería dar la bienvenida a esta nueva área en donde vamos a subir materiales y actividades para poder pasar este difícil momento. No se olviden que el colegio está dispuesto a escucharlos, a acercarse de alguna manera porque hoy día con la tecnología uno puede estar muy cerca y ustedes por favor avísennos todo lo que necesitan. Con cariño como siempre, los vamos a estar esperando y vamos a estar atentos a lo que les ocurra. Y quería contarte en este pequeño video que hemos estado preparando un espacio para que te puedas comunicar con nosotros. En la plataforma donde habitualmente estudias, encontrarás un nuevo ramo que en realidad tiene como finalidad brindarte actividades, apoyo y información necesaria en estos momentos tan difíciles para todo el mundo. Además, nos vas a poder encontrar en el chat o comunicarte con nosotros por nuestro correo electrónico. El equipo de apoyo les damos la bienvenida a este nuevo espacio que tenemos nosotros para poder enviarnos mensajes, estrategias, apoyos y para que ustedes también puedan acercarse, acercarse virtualmente hacia nosotros mediante la web. Un beso enorme y los quiero mucho. Un besito, que estén muy bien. Un abrazo gigante, mucho ánimo y a seguir, a seguir que la vida continúe. Está diferente ahora, pero hay que ir ajustando. Eso, un abrazo y estamos a la plaza. Espero que estén bien, que se cuiden, que se queden en casa. Los extrañamos. Recuerda que la comunidad somos todos y es ahora cuando más debemos fortalecer nuestros lazos, escucharnos y sentirnos una familia. Un abrazo enorme. Los extraño mucho. Espero que nos encontremos pronto. Gracias. 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 Gracias por ver el video